Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban el saludo del pueblo de Teotitlán del Valle y de su grupo de danza de la Pluma de Promesa en esta gragueza 2016. Venimos a traerles una pequeña muestra de cómo vivimos y celebramos nuestras fiestas patronales. Para todos ustedes, señoras y señores, con mucho gusto, ¡la danza de la pluma! ¡Gracias! 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 Zuma siga danzando con sus teotiles, capitanes y reyes, como testigos la Malinche y Cihuapini. Seguirá floreciendo el espíritu zapoteca aquí en nuestro hermosísimo Oaxaca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!